El mejor equipo de fútbol del Perú. Donde asistes tú con los ojos cerrados, sabes por dónde vas a trajinar y no vas a chocar con las cosas. En 1963, Alianza revalidó su título, introduciendo variantes tácticas, pero manteniendo como base el equipo ganador del torneo anterior. El mismo equipo, conducido por Pitín Segarra y Perico León, campeonaría una vez más. Pero Alianza queda. Y en todo lugar donde he ido, siempre hay un aliancismo. Y con eso me da a entender la expresión que dice que Alianza Lima es el Perú. Y el Perú es Alianza Lima, porque yo le he comprobado. Un corazón rojo y blanco, bajo su pecho carbo. Primero, primero buenos amigos, después a darle al valor. Y vio crecer en sus colores, al grito de la afición. Sega, se baile al día. Sega, se va, se va, se va en la alianza para canción. Sega, se va, se va. Alianza Lima, corazón. Sega, se va, se va, se va la alianza para canción. Sega, se va. Alianza Lima, corazón. Pues se fue haciendo grande, el pueblo ya lo asocó Y la victoria la reina de la que se enamoró Se puso azul como el cielo, estrella y se le dio Y blanco por la sonrisa, después de matar un gol Se va, se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza lima corazón Se va, se va, se va la alianza para campeón Se va, se va, alianza lima corazón Yo soy íntimo, señores, no por celo ni color Sino por el que ama el fútbol, es el alianza campeón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video